Marcelo González, Simposio Internacional de Alto Rendimiento en Educación Física, de manera virtual. ¿Cuándo? Este próximo viernes 13 y sábado 14. Viernes por la tarde de 18 a 22 y el sábado por la mañana de 9 a 12. Es el primer simposio internacional que vamos a hacer de alto rendimiento deportivo. Lo organizan los alumnos del primer año de la carrera de alto rendimiento deportivo de la Universidad San Pablo T. Bueno, lo organizamos nosotros y hemos invitado a numerosos disertantes, tanto de Córdoba, de acá de Tucumán, Santa Fe. Tenemos invitados también de España. Y está muy importante para que aquellos que les interesa en cuanto al entrenamiento de alto rendimiento puedan participar. ¿Qué objetivos se han propuesto? Y los objetivos son ver diferentes temas que tienen que ver con el entrenamiento de alto rendimiento. Es decir, lo que incluye a deportistas de élite, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, prevención de lesiones, alimentación, nutrición, entrenamiento invisible, ¿sí? Todo referente a lo que es el alto rendimiento. Bueno, está destinado para todas las personas interesadas, ¿no? Sí, en especial profes de educación física, kinesiólogos, médicos deportólogos, estudiantes y público en general. La inscripción es gratuita, ¿sí? Lo pueden hacer a través de informes arroba uspt.edu.ar de la Universidad San Pablo.